Muchas gracias, señora Presidenta. A ver, me parece que cualquier gobierno que asume no tendría ni la más mínima voluntad de asumir en estas condiciones. A ver, nadie desea asumir en un país como el que le tocó asumir al Presidente Fernández. Esta es una realidad, podemos discutir horas acerca de las características de una emergencia, pero a cualquiera que le toque asumir, cualquier país sin acceso al crédito, literalmente en default, en una situación puntual de total falta de dólares para lo que fuera, con una pobreza del 40, es un país claramente difícil de administrar. Y esto constituye entonces el pilar de justificación de una emergencia. Yo escuché mucho acá que se planteó la necesidad de tener un presupuesto. A ver, voy a intentar de ser coherente con la lógica de los antecedentes y con cada cosa que dije en este recinto, en otros años y en otros recintos. La ley de presupuestos ha sido la ley más incumplida en los últimos años de la historia argentina. ¿De qué valía aprobar un presupuesto hecho por otro gobierno, con otra visión de la política, con otra visión de la economía, que además tenía las variables macroeconómicas de tipo de cambio, de inflación, de crecimiento, totalmente detonadas? En esa situación de emergencia le toca asumir al presidente Alberto Fernández. Y nos pide que tomemos algunas decisiones que acá algunos llaman superpoderes. y que yo voy a intentar, al explicar cada una de ellas, darle el marco de lo que yo entiendo son los pilares de su planteo y de su visión. Para mí hay tres cosas que de alguna manera son transversales a cada una de las decisiones que va tomando. La primera, busca un principio de solidaridad. Claramente en cada una de las decisiones busca una ayuda frontal hacia los más vulnerables. La segunda, busca recuperar la economía. Y voy a intentar en cada uno de los ejemplos mostrar cuáles son las medidas proactivas que están buscando con esta ley a la hora de recuperar la economía. Y la tercera, y algo que muchos no creían que iba a pasar, busca que todo esto sea hecho con coherencia y solvencia fiscal. Mucha gente decía, bien Alberto, viene su equipo con la maquinita. Y claramente no. Y para que haya solvencia fiscal en un país que no tiene acceso al crédito, que tiene un déficit secundario enorme porque se pagan intereses enormes, sin duda alguna que hay que tomar decisiones que no son simpáticas. Y acá quiero decir una cosa que todos sabemos porque los que estuvimos de un lado o del otro en oficialismo-oposición, gobernar no es fácil. Gobernar es decidir y decidir es priorizar. Si uno tuviera los recursos para todo, no tendría por qué priorizar. Pero en una Argentina hoy, con serios problemas financieros, hay que priorizar. El primer instrumento que se plantea como un gran superpoder es la capacidad que tiene nuestro presidente o que nos pide para negociar la deuda. Miren, si no hubiera existido un presidente que también se le dio poderes con las leyes de presupuestos anteriores, recuerdo justamente haber marcado mi disidencia en presupuestos anteriores, que nos hubiera endeudado en 100 mil millones de dólares adicionales, no estaría Alberto Fernández con este problema. Si tuviéramos acceso al crédito, no estaría Alberto Fernández y la Argentina con este problema, porque tendríamos acceso al crédito. Como no tenemos acceso al crédito, como no tenemos los dólares suficientes para hacer las importaciones, para cubrir la demanda y además para pagar las deudas, nos pide una autorización para negociar, pero no la deuda que está por ir a tomar. Había sido que ahora el problema es aquel que tiene que resolver la deuda que ha heredado y no aquel que la hizo. Y acá claramente quiero decir una cosa, ya demostró el presidente Fernández su talante en esta situación, porque nos movió un dedo para traer esos cerca de 11 mil millones de dólares que quedó pendiente del desembolso del Fondo Monetario. Entonces, ¿nos pide facultades? Sí, pero nos pide facultades para arreglar el problema heredado, no para endeudarnos más. Pierden cuidado, no nos vamos a endeudar más porque nadie nos presta un mango. Y nadie nos presta un mango porque pasaron cosas en cuatro años de un país desendeudado, yo creo que en torno al 40% estaba, y hoy estamos cerca del 100% de un PBI. Autorizamos también la utilización de recursos, es decir, de una emisión de una letra del Tesoro para tomar recursos por más o menos 4.571 millones de dólares. Esto saben que es la tranquilidad que se necesita para poder avanzar en la renegociación allá por marzo o abril. Se plantean también poderes para la cuestión energética, es cierto. Ahora, se enojan de que le demos poderes a un presidente que ya nos avisó lo que va a hacer, nos avisó que va a congelar las tarifas por 180 días. No nos está pidiendo el presidente poderes para subir las tarifas. Entonces yo me pregunto, y lo dije hasta el hartazgo acá, que había que mirar la rentabilidad de las empresas energéticas en los años anteriores. Esa rentabilidad de las empresas energéticas por balance, no porque yo digo, era la plata que metida la mano en el bolsillo del consumidor, del ciudadano, del vecino, hizo que no le alcance para vivir o que no le alcance a la PyME para subsistir. Entonces quienes subieron de manera exponencial, literalmente y prácticamente dolarizando las tarifas, hoy se escandalizan porque el presidente pide facultades para congelar, para cuidar a los más vulnerables por 180 días. No Cinedie, por 180 días. Y la verdad que claramente me parece que el pueblo le votó a Alberto Fernández para que tome esta decisión. Las obligaciones tributarias. Voy a la moratoria. Y acá también insisto que lo que busca es decidir y establecer prioridades. Porque no todos tienen el beneficio de la moratoria. Y es fácil y sencillo, solamente las PyMEs podrán acceder a una moratoria. El gobierno también, el gobierno anterior, estableció planes, pero eran planes de pago, porque no tenían nuestra aprobación de la del Congreso. Y esos planes de pago no podían realizar quitas de intereses y otras cosas. ¿Cuál es la diferencia? Y acá que lo que tiene que quedar absolutamente en claro que gobernar es decidir y decidir es priorizar que las empresas grandes no pueden entrar. Porque si las empresas grandes llegaran a poder entrar, el agujero fiscal que afectaría las finanzas del Estado estaría rondando los 800 mil millones de pesos. Importante porque las PyMEs sí pueden entrar. Y acá tenemos que hacer un compromiso todos de ayudar a las PyMEs de la Argentina a conseguir el certificado. El certificado PyME es aquel que no le da solamente este beneficio, sino le da muchos otros beneficios a la hora de funcionar. Tiene que ser una tarea de gobernadores, de intendentes, de legisladores, de las cámaras, que el número que hoy no supera el 60% de las micropymes y PyMEs inscritas llega al 100%. Y creativamente la ley da un plazo hasta abril, una vez que entraste hasta abril, para conseguir este certificado. Claramente hay una prioridad. Y esto es fundamental que se haga y que se haga urgente, porque las otras ideas y los planes de pago, especialmente el de mediados de este año, ¿qué está pasando? La gente, la PyME, cuando le vence la cuota del plan de pago que entró, tiene que decidir entre pagar esa cuota y el impuesto del mes anterior, y no puede. Y de la misma forma que el Ministro Guzmán le pide al mundo denos plazo y tiempo para pagar, le está diciendo a la PyME, usted también tiene plazo y tiempo para pagar, porque seguir apretando ese en vano porque no tiene los recursos. Entonces, esta moratoria, sin duda alguna, va a facilitar esto que decíamos, que es recuperar y poner en marcha la economía. Quiero hablar de los reintegros, y por sobre todas las cosas, en este caso, la atención a los sectores más vulnerables. El Ministro Arroyo nos contó su idea, que no le hace falta una legislación, que es poner en una tarjeta recursos cantantes y sonantes a los sectores más vulnerables. Otra vez, el principio de solidaridad y ayuda frontal a los sectores más vulnerables. Ahora, lo que nos pide, y otra vez suena la idea esta de los superpoderes, la facultad para reasignar partidas. No nos pide más plata, nos pide la facultad para reasignar partidas, para que recursos que, por ejemplo, en su área hoy, estarían disponibles para capacitación, puedan ir para llenar la mesa familiar de los sectores más vulnerables. Ese es el superpoder que se le está pidiendo, la posibilidad de reasignar la partida para poner en una tarjeta que llegue a los sectores más vulnerables, la plata necesaria. Y sí nos pide la autorización legislativa, porque en este caso corresponde, para reintegrar algo del IVA. Y en ese caso, el reintegro del IVA, otra vez, honra al principio general de esta ley, que es la ayuda solidaria al más vulnerable. Porque hoy día, cuando bajó, el presidente Macri, en su momento, el modo electoral lo hizo, absolutamente contra sus principios, por lo menos lo que uno lo conocía. Baja el IVA de los alimentos, lo baja para todo. Es decir, los que tenemos, por ahí, muy buenos ingresos, teníamos el mismo precio de alimento de aquel que nos llegaba a fin de mes. Con esta idea del reintegro, lo que se está haciendo es focalizar en aquellos que más necesitan y no causar los problemas que se les causó a las provincias. Porque escuché hablar mucho de federalismo, pero muchos se han olvidado que estas decisiones impactaron directamente en las cuentas provinciales. Y por eso, en el consenso fiscal, se renuncia a algunos juicios. Quiero hablar de la seguridad social y las contribuciones. Tema que incluso pude debatir con los ministros días pasados. Acá vuelve a haber una prioridad y una vocación de crecimiento. Y lo dije en este recinto. Una de las cosas que no entendí nunca fue ese proyecto de ley que buscó que todas las contribuciones lleguen al 19%. Ahora, la PIB del 17 tenía que pasar al 19% y la grande del 22% al 19%. Una cosa increíble. Increíble era, señores, bajémosle los impuestos a las grandes y subámonos a las chicas. Y eso se aplicó. Nunca se corrigió como se habían comprometido. Y provocó un enorme déficit en la ANSES. Entonces, ¿qué es lo que nos pide en este caso el Presidente? Suspender esta situación. Que todo el mundo se quede pagando la misma adícuota y las mismas contribuciones patronales que está pagando hasta hoy en día. ¿Y cómo va a buscar recuperar la producción? Porque nos pide la facultad para volver a esa buena idea que fue el decreto 814, de poder poner beneficios en contribuciones patronales cuando se trate de algunas actividades específicas, cadenas de valor que se va a buscar potenciar y también, y espero que le toque esto a Misiones, y espero que le toque al NEA, al NOA y a la Patagonia, la reducción de las contribuciones patronales para las economías regionales que además de tener las producciones per cápita muy abajo, tenemos altos índices de empleo en negro. De manera que en esta manera de abordar las cosas también veo una visión de recuperar la producción. Y si uno lee bien la ley, van a tener un beneficio adicional de un mínimo no imponible las pymes de diversas actividades hasta 25 trabajadores. Claramente en esta decisión hay una focalización buscando reactivar la economía. Insisto, una vez más, con una visión solidaria. Quiero ahora hablar de algunos impuestos, en especial de los bienes personales. A ver, no es simpático. Está claro que no es simpático y que hay muchos que no le cae bien. Pero decidir, gobernar es decidir y decidir es priorizar. Y si te faltan recursos para los que menos tienen, no le puedes dar a la maquinita, asumir su gobierno sin posibilidad de crédito, tienes que sacarlo a un lado. Y se va a sacar, sin duda, a uno de los sectores que tienen bienes personales, como decía recién el senador preopinante por San Juan, en buena hora que se tiene algo como para tributar. Y lo recato porque me pareció muy razonable. No es lo mismo aquel que tiene recursos líquidos, como decía también el senador por Neuquén, que lo puede repatriar, que aquel que tiene una propiedad y que probablemente no lo pueda repatriar. Entonces, seguramente en eso, la facultad del Presidente, porque el Presidente no nos dice que va a poner el 2,5%, tiene la facultad para hacerlo y esos recursos van no solamente a ese primer pilar que yo decida, del principio de solidaridad, sino también a arreglar la situación con una suerte de sustentabilidad fiscal. Impuesto país, tema complejo. Tema complejo, si no, si no, decisión que también establece prioridades. ¿Por qué se llega a esta decisión? Se llega a esa decisión porque nos quedamos sin dólares. Y no nos quedamos sin dólares por la cuestión de Fernández. Podemos decir el punto de partida. Ahora, lo que yo no tengo duda alguna es que ideológicamente el gobierno saliente no le gustaba el cepo. Para nada, si lo primero que hizo fue sacar el cepo. La muestra cabal del fracaso casualmente fue el cepo y las detenciones. El cepo, ese cepo fuerte hoy vigente, es la prueba de que no hay dólares suficientes. Entonces, se controla y algunos dicen que es una devaluación encubierta. Miren, yo no sé si es una devaluación encubierta, es una medida creativa, tributaria, mezclado con una política cambiaria. Pero de alguna manera lo que está haciendo es cuidar los dólares. Y lo que está haciendo, en este caso, es cuidar esos dólares que se tendrían que haber cuidado antes. Porque ya en agosto se le planteó al poder de aquel momento que había que cuidar los dólares. Pero una vez más en modo electoral, cuando se bajaba el IVA para los alimentos, cosas que se negaba de toda la vida, una vez más también lo que se hacía era seguir vendiendo de a muchos los dólares que se podían de hasta 10 mil pesos. Y terminamos dilapidando entre ese tiempo y las elecciones de octubre, 20 mil millones de dólares. Entonces, si te dejan el Banco Central sin dólares, tenés que cuidarlo para funcionar, para que funcione el país. Ahora, quiero sí hacer una reflexión acá porque lo dije muchas veces en esta banca y lo voy a decir cuando hablo también de los derechos de exportación. Defender este proyecto no es abandonar lo que siempre he pensado. Y en realidad yo creo que los tipos de cambios múltiples son muy complejos. Y mucho más aún son complejos. Cuando la brecha entre un tipo de cambio y la otra está muy fuerte. Porque eso genera informalidad. Cuando se le da la facultad al presidente de tener un 30% de esta suerte de impuesto, yo diría qué suerte o qué bueno que sería que no llegue al 30%, que se quede cerca del 20%, como era la brecha que estaba entre el oficial y el paralelo, el informal, cuando se anunció esta medida. Y lo hablo desde una visión de la frontera. En la frontera, el tipo de cambio que se maneja es el informal. Y cuando el informal es mucho más alto que el formal, es el caldo de cultivo para el negreo, para el contrabando y para cada una de esas cosas que son bien conocidas. Y este país lo que necesita es el ingreso de dólares genuinos y reales por el Banco Central. Lo digo porque lo dije muchas veces y le digo también a este gobierno que defiendo. Los derechos de exportación claramente están dentro de esta lógica de plantear solvencia fiscal para no darle a la maquinita. Y claramente priorizando a los más vulnerables y alguien lo va a tener que poner. Ahora, ¿esto es una locura? No. Esto es lo mismo que hizo Macri en agosto, septiembre del 18. Exactamente lo mismo. Y si hay un adicional de tres puntos, ese adicional es una facultad que tiene el presidente que seguramente se sentará a negociar. Pero desde septiembre del 18, cuando muchos de los que están acá defendieron las retenciones de Macri y muchos de nosotros nos quedamos quietos porque cuando nos habíamos ido del gobierno nos fuimos con retenciones, ¿qué pasó? Pasaron cosas. Se acudió al prestamista de última instancia y se endeudó al país por 46 mil millones de dólares. Entonces, la emergencia de aquel momento con la emergencia de este es muy distinto porque en ese año y pico que pasó, acudimos al prestamista de última instancia que es el Fondo Monetario Internacional, no cumplimos ninguna de las pautas y nos quedamos afuera del mercado de crédito. Por eso hay que darle esta facultad al presidente para que pueda, en este caso, aplicar algo adicional a lo que matemáticamente ya había aplicado Macri. Y Macri, insisto, no le gustaba el CEPO, pero su fracaso lo llevó al CEPO y no le gustaban las retenciones. Y yo comparto que hay muchos que ideológicamente no le gustan, pero su fracaso le llevó a retenciones muy parecidas a las que está pidiendo este presidente. Lo previsional, sin duda, lo más complejo de él. Lo más complejo, y yo no quiero andar con vueltas y con eufemismos, es lo más complejo, es lo más discutible, sin duda alguna, es lo más duro. Porque en los otros casos estamos hablando de ajustes que en todo caso tendrá que pagar el que tiene muchos bienes personales o un gran exportador o un exportador de soja. Bueno, acá es fácil. No podemos dudar que el sistema previsional es uno de los grandes problemas que tiene la Argentina. Y no podemos dudar y tenemos que asumir que el gobierno anterior también planteó un cambio. Y ahora se plantea un cambio, porque es un problema. No podés abordar el problema fiscal, sino abordás el problema previsional. Y entonces, ¿qué hace? En este ejemplo cabal y concreto, el presidente de la República dice, denme a mí 180 días que yo me la banco y sé lo que voy a hacer. Y lo que voy a hacer es le voy a poner plata en el bolsillo. A los que más necesitan, ya no esperando la movilidad de marzo, 5.000 pesos a los de la mínima y hasta un valor nivelador. Y los otros que esperen, y los otros que esperen. Y cuando llegue la movilidad, él lo va a resolver. Yo voy a poner un ejemplo rápido, con números matemáticos rápidos. Si a una persona, yo toleré que varios se han hablado 24, 25 minutos con todo respeto. Si una persona gana 15.000 pesos y se le sube 5.000 pesos, sube un 33% su ingreso. Si alguien que gana 300.000 pesos, que hay muchos, tuviera esa movilidad de 33%, tendría que subirle el salario, perdón, el ingreso de jubilación, 100.000 pesos. ¿Qué es lo que dice nuestro presidente? No, señor, yo le voy a poner esos 5.000 pesos al que gana 15.000, que es el que necesita, pero no le puedo subir los 100.000 pesos al que gana 300.000. Porque con esos 100.000 pesos puede subir a 20 personas que hoy están ganando la mínima. Eso es gobernar, eso es decidir y eso es priorizar. Por último, quiero cerrar diciendo que la ley tiene cosas que ninguna es para festejar, ninguna. Pero se hace desde la buena y sana intención. Y esperemos que tenga éxito y que esta esperanza que hoy tiene el pueblo argentino, en un momento sumamente difícil, tenga buenos resultados. Y esperemos que en el corto tiempo el presidente nos mande un presupuesto y nos pueda decir cómo está la situación de la deuda argentina. Muchas gracias y acompañaremos este proyecto y esta idea.